Bueno, acá desde la bodega, quiero mandar un sincero y grato saludo a todos mis clientes, amigos, a todos, realmente los que siempre están acá conmigo, bueno a mis empleados que también me están mirando acá, realmente hacemos un grupo de trabajo muy fuerte, realmente no tengo palabras, quiero agradecer, quiero que sigamos juntos el año que viene, que sigamos creciendo todos juntos, creo que esto es un equipo de trabajo muy grande, en el cual le ponemos muchos sacrificios, y bueno, realmente mis sinceros deseos para que el año que viene todo sea mejor y que tengamos un mundo en paz. Felicidades a todos.